Como ya vimos en el tutorial sobre cómo crear una clase, el acceso a los alumnos hay que darlo individualmente. Claro, si somos especialistas o estamos en un centro grande, esta labor requiere de bastante tiempo. Sin embargo, hay una opción de compartir las clases si estamos vinculados a una cuenta de centro. En una cuenta de centro, cuando yo le doy a mis alumnos, vais a ver que me aparecen todas, en este caso aparece la que yo he creado y luego las que están creadas a nivel de centro. Recordad que nuestro centro está vinculado a la cuenta del Maestro Mayo. Si yo creo una clase, que ya que esta clase se llama igual, lo primero que voy a hacer es cambiarle el nombre. Le vamos a cambiar el nombre para que no se confunda y le vamos a poner el nombre de Prueba, Prueba, Vídeos. Le damos a Guardar. Si yo quiero que esta clase sea visible a todo mi centro y así lo puedan recuperar ellos, yo como veis ya el tercer ciclo tengo acceso por completo porque mis compañeros ya han cargado cada uno su clase. Con lo cual, si yo soy especialista, no tengo que introducir los nombres de las cuatro clases. A lo mejor me he encargado de una de ellas. Pero si entro en esta clase que es de Prueba, que la tenemos aquí, yo puedo transferir mis alumnos al centro que tengo vinculado. Estoy vinculado a este centro. Recordemos que mi centro se llama el Maestro Mayo. Le doy a Transferir alumnos y automáticamente esta clase, que yo la marque, todos los alumnos ya aparecen dentro del Maestro Mayo. Con lo cual, todo el profesorado de mi centro ya podrá ver no solo las clases que teníamos, sino estas que era de Prueba, Vídeos. Una forma sencilla de que entre todos demos de alta a un centro si vamos a trabajar con una cuenta compartida a nivel de centro. Y a partir de ahí, si yo soy especialista, podré asignarle cuadernos tanto a las clases que yo he creado como a las que hayan creado otros tutores de mi centro.